Que se queda inmóvil ante tal horrible hecho. Pensamos que era ciega, pero al parecer no. En este segundo cómic interactivo aparece un misterioso personaje que no conocíamos antes. Nuevo personaje importante en el mundo de Little Nightmares. No sabemos si es niño o niña, pero yo diría que es niña, por el pelo largo que lleva. Pero podría ser niño, bueno, esa es mi teoría. Lleva una banda en los ojos y es completamente ciega, o eso parece. Lleva una larga pluma en la cabeza y el típico palo de vagabundo para transportar su comida o su ropa. Solo cubre su cuerpo una especie de pañal que lleva encima. Muy buenas manadas. Vemos también un bosque. El bosque que tiene que ser el del cazador. Y llegamos a un agujero que parece ser una cueva. Todo ok y todo correcto, ¿no? Sin miedo, entramos, avanzando con nuestro pañal entre la pequeña cueva de las raíces. Ya hemos descubierto lo que la niña lleva en su makuto. Lleva la piel de un animal. Parece un lobo, exactamente, es un lobo. Vamos ahí manada. Esto nos indica que la niña parece ciega, pero tiene otras virtudes. Cómo poder cazar un animal sangriento sin ver absolutamente nada. La sangre del animal aún gotea y está reciente. Lo acaba de cazar. La niña niño continúa avanzando después de habernos enseñado su trofeo de lobo. Me duele que haya matado a un lobo de la manada. Me duele mucho, la verdad, pero hay que seguir con el cómic. Seguimos avanzando y ¡cuidado! Aparece una especie de planta maligna con forma de mano de color verde que quiere agarrarnos. Ah, espera, 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 espera. Que no son plantas. Son las garras de algún tipo de monstruo topo, algo así. Un nuevo monstruo de Little Nightmares. Tenemos nuevo personaje y nuevo monstruo en esta etapa. Que está por debajo de la tierra. De algún modo, saben que estamos ahí. Parece que son sensibles al peso o al movimiento. Los peligros de Little Nightmares están en todas partes. Ya ni puedes andar tranquilamente por el bosque. Sin saber cómo la niña ha sobrevivido, los monstruos no han podido con ella. Ni ella se lo crea ahora mismo. Pero huye del agujero como era de esperar y avanza por el horrible bosque. No le queda casi aliento para continuar. Cuando de repente, un grito horrible se escucha. No parece de un animal, es como un grito humano. La curiosidad mató al gato, como se dice aquí. Y en este caso, la curiosidad va a matar a la niña. Vemos lo que parece ser una de las pequeñas casetas del cazador. Pero fijad vuestra atención en esa sangre. Sangre que es de la persona que acaba de gritar. Este bosque es muy peligroso y se escucha un bufido. Pero esta vez no es de una persona. Parece de un monstruo de Little Nightmares. A nuestras espaldas está el clásico televisor del que todos ya sabemos que nada bueno viene de ahí. The Thin Man, el acechador, aparece en escena. Además parece que quiere salir de la televisión. El miedo paraliza a nuestro protagonista. Hombre, mujer, niño, niña que se queda inmóvil ante tal horrible hecho. Pensamos que era ciega. Pero al parecer no lo es. Ya que se está levantando la venda para poder observar que hay al otro lado de la televisión. Ocurriendo algo terrible. La niña ha sido atrapada en la televisión por The Thin Man. Pero ojo, que viene lo chido. Esto cada vez se pone más interesante. Cuidado que viene la tercera parte del cómic. ¡Gracias! ¡Gracias!